¿Sabías que hubo una versión antigua de Miraculous antes de su lanzamiento? Si le damos un vistazo a los diseños antiguos, veremos que los diseños de los personajes son muy diferentes de lo que son ahora. Lo más diferente son Marinette, Chloe, Sabrina, Yuleka y Luka. Tanto el pelo como la ropa de los personajes son muy diferentes, especialmente Luka y Yuleka, son muy sorprendentes. El diseño de Queen Bean también es muy diferente y creo que su diseñador anterior era mucho más bonito. Pero el diseño anterior de Miraculous no se limita a la ropa de Marinette. Ale y Chloe eran tres muy buenas amigas y pasaban mucho tiempo juntas. Aparte de eso, los poderes de Ladybug eran un poco más detallados. Por ejemplo, protegerse de lado o su yoyo le salían alas de mariposa y empezaban a girar, bloqueando los objetos que le lanzaba. El mismo yoyo también puede ser una espada. Y cuando Ladybug quiere entregar en un lugar, puede utilizar el yoyo como una bomba para hacerlo explotar. Para el gato negro, antes de Cataclismo existían los poderes de Tormenta Negra y Agujero Negro.